Cuando llegaba acá, me informa personal del Ministerio de Seguridad, una nueva amenaza contra mi familia. Lamentablemente, ya casi acostumbrado desde que comenzó nuestra gestión, pero ratificar el rumbo, ¿no? De seguir por el mismo camino, de seguir peleando contra la delincuencia aquí en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, seguir manteniendo a los detenidos que cometen delitos desde la cárcel en pabellones de alto perfil, que creo que esto es lo que más molesta, y seguir yendo cada vez más para lograr mejorar los niveles de violencia y de seguridad en la ciudad. ¿Qué dice la amenaza, gobernador? No, bueno, es contra mi familia y hay algo sugestivo sobre la donación de órganos. Es muy feo, es muy feo porque fue hace 5, 10 minutos, 5 minutos. Pero bueno, digo, ratificar, vamos a seguir adelante, no nos van a amedrentar, vamos a seguir trabajando, el Ministerio de Seguridad está muy compacto, muy sólido. En el fin de semana también se intentó amenazar al Ministro Cocosión y con una bomba Molotov que se tiró sobre un colectivo que estaba circulando en la ciudad, anteriormente a mi persona, no nos van a amedrentar, no nos van a detener, vamos a seguir adelante. El Estado está funcionando, no solo la policía que está saliendo a la calle, que está haciendo identificaciones, sigo personalmente el secuestro de armas de fuego en la ciudad de Rosario, es muy pero muy importante, mucho más importante que los últimos 4 años, pero también con más secuestro de armas de fuego que cuando era mi gestión, lo que habla de dos cosas, primero que la policía está trabajando en la calle y en segundo término que había mucha impunidad, que los ciudadanos de Rosario, digo, los delincuentes de Rosario, andaban armados con armas de fuego de gran porte, muchas de ellas armas de guerra y estaban en la calle, hoy muchas de ellas están siendo secuestrados en operativos de calle, es decir, una persona se la para, se la requisa o se la persigue y ahí se hace un secuestro de armas de fuego, eso es muy importante. Lamento profundamente la perforación que ha sucedido en los últimos años de las organizaciones criminales sobre menores de edad, no es nuevo que captan menores fundamentalmente por la impunidad que genera la comisión de los diferentes delitos, indudablemente lo que marca esto es que el Estado tiene que ir más allá, no solo, tiene que ir con, primero, controlar a los presos que están en el servicio penitenciario, en segundo término, tener la capacidad del policiamiento en calle, es decir, la policía trabajando en calle, en tercer término, el reordenamiento de la policía de investigaciones para llevar adelante la persecución en las organizaciones complejas. Pero en tercer término, la contención, que un chico de 12, de 13 años, de 14 años, lleve adelante un delito violento de estas características, habla claramente que el Estado tiene que llegar y contener y darle una perspectiva de vida diferente que indudablemente no se le está dando.